Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a elaborar este hermoso arete. Miren qué chulería, señores. Miren qué bonito. Está hecho en súper dúo, cristales, gota y este topo en oro laminado. Miren que se ve por detrás igual que la parte de adelante. Es muy bonito, también lo pueden utilizar como dije. Y vamos a empezar con esto. Miren, los materiales que vamos a estar utilizando para este arete es mostacilla número 11 en color rojo. Mostacilla número 11 en color rojo. Estas son un poquito más grandes porque son no calibradas. Cristales número 6 en color blanco perlado. Y súper dúos en color blanco. También tenemos una gota, mirenla acá, en color perlado también. Y los Farline. Estaremos utilizando una aguja de bisutería y este topo laminado con ese enganche que ustedes ven en la parte de abajo, que es para enganchar directamente del arete, ¿ven? Entonces, esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial, señores. Bien, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar 14 super dúo y 14 mostacilla y la vamos a alternar, ¿ven? Bien, empezamos con super dúo y terminamos con mostacilla. 14 y 14 alternados. Lo vamos a llevar hasta el final del hilo. Y cuando lo tengamos en el final del hilo, vamos a pasar nuevamente por cada uno de ellos con nuestra aguja. Miren, yo lo tengo acá al final del hilo y voy a pasar por cada uno de ellos nuevamente con mi aguja. ¿Ven? Bien, ahora vamos a hacer dos nuditos, un nudo simple, mirenlo acá, y vamos a hacer también un nudito doble para ajustar nuestro trabajo. Ya que lo tengamos de esta manera, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir al super dúo. ¿Ven? Yo estoy en la parte de arriba del super dúo y voy a estar colocando un super dúo alternado. Miren, yo voy a pasar por de un lado a otro dejando un super dúo de por medio, ¿ven? Nuevamente, tomo un super dúo y voy a pasar de un lado a otro dejando uno de por medio. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. En total tienen que colocar siete super dúos alternados. ¿Ven? Alternando uno con otro dejando uno de por medio hasta dar toda la vuelta. Miren. Bien, cuando ya hayamos dado toda la vuelta, le va a quedar de esta manera, ¿ven? Vamos a empujar hacia adentro los super dúos que ya están colocados y lo que acabamos de colocar. Vamos a pasar nuestra aguja por cada uno de ellos para cerrarlo, ¿ven? Yo estoy pasando por todos los super dúos que coloqué, por el orificio que queda vacío, o sea, el orificio que queda en la parte de arriba. Estoy pasando por cada uno de ellos para cerrar el trabajo. Mírenlo acá. Ustedes ven, yo estoy cerrando. Miren qué facilito, ¿ven? Vayan ajustando, siempre teniendo cuidado de no romper el hilo. Entonces yo voy a pasar nuevamente por cada uno de ellos para ajustar mejor el trabajo. Y luego voy a hacer lo mismo con la parte de abajo. Ustedes van a ver. Después de haber culminado, yo lo que voy a hacer es que voy a estar bajando hasta llegar a los super dúos que me quedan en la parte de abajo. Los que quedan como punta, yo voy a estar bajando por los super dúos hasta llegar a ellos. Miren, así me va a quedar mi florcita en el centro y voy a empezar a bajar. Miren, ¿ven? Estoy bajando por los super dúos hasta llegar al super dúo que me queda en la parte de abajo. Miren, yo acá estoy en la parte de abajo. Voy a entrar por el super dúo y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a pasar un super dúo de super dúo a super dúo. Valga la redundancia. Tomo un super dúo y de punta a punta lo voy a estar pasando. Lo mismo que hicimos anteriormente, lo único que no hay que alternar porque ya está adentro los demás. Entonces paso el super dúo de punta a punta hasta dar toda la vuelta. Bien, cuando yo haya dado toda la vuelta, que voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a ajustar para que se me junten los super dúos y voy a pasar a la parte de arriba. Y voy a hacer lo mismo, voy a pasar el hilo por todos los super dúos hasta cerrar mi circulito. ¿Ven? Yo voy a pasar el hilo por cada uno de los super dúos hasta cerrar el círculo. Ustedes van a ver ahora. Yo voy a subir hacia ellos, miren. ¿Ven? Yo estoy cerrando el círculo como lo hice anteriormente. Pasando por cada uno de los super dúos. Bien, yo acá acabo de dar toda la vuelta y ya le di otra vuelta más para ajustar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a bajar ahora hasta las mostacillas. ¿Ven? Bien, estoy bajando por los super dúos hasta llegar a las mostacillas. Y ahí me voy a posicionar. Déjame un segundo que ya se aprieta un poco, se pone un poquito dura. Entonces, miren, yo aquí estoy en la mostacilla. Espérense que se me enredó acá el hilo. Ahora sí. Bien, miren. Yo estoy aquí en la mostacilla y ¿qué voy a hacer? Voy a tomar cinco mostacillas y la voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla. Miren, cinco mostacillas y de mostacilla a mostacilla la voy a estar cruzando. Y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Déjenme moverlo que esto se pone un poquito duro, señores. ¿Ven que se pone un poco incómodo? Porque no es lo mismo trabajar con cristales que con super dúos. Los super dúos como que se aprietan más. Al tener esas puntas como afinadas. Entonces, se aprieta un poquito más. Miren, yo estoy tomando cinco mostacillas y estoy pasando de mostacilla a mostacilla. Nuevamente, cinco mostacillas. Y de mostacilla a mostacilla voy a estar cruzando hasta dar toda la vuelta. Bien, yo acá he dado toda la vuelta y ¿qué voy a hacer? Me voy a dirigir hasta la punta subiendo a la tercera mostacilla de las cinco que colocamos. ¿Ven? Una, dos y tres. Yo me posiciono en la tercera que es la punta. Y voy a estar tomando un cristal número seis y lo voy a estar pasando de punta a punta. ¿Ven? Voy a estar tomando un cristal número seis y de punta a punta lo voy a estar cruzando. Tomo un cristal número seis y de mostacilla número tres a mostacilla número tres lo voy a estar cruzando. O de punta a punta. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Tomo un cristal número seis y de punta a punta lo voy cruzando. hasta dar toda la vuelta vea, acá he dado toda la vuelta y que voy a hacer ahora voy a hacer lo mismo que hice anteriormente voy a pasar entre los cristales y ahora voy a tomar denme un segundo, vamos a cruzar otro cristal más déme posicionarme acá crucé dos cristales y que voy a hacer, la mostacilla no calibrada roja voy a estar tomando, que es un poquito más grande voy a estar tomando una y la voy a pasar de cristal a cristal mirenla acá, tomo una mostacilla y de cristal a cristal la voy a estar cruzando la pueden hacer con la misma mostacilla roja número 11, pero yo quise hacerla para que se vea un poquito más grande con la no calibrada, así se puede notar un poquito más lo que estoy haciendo y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta aquí yo voy a colocar la última y que voy a hacer ahora me voy a posicionar sobre la mostacilla miren sobre la mostacilla me voy a estar posicionando y voy a hacer lo mismo voy a tomar 5 mostacillas la voy a pasar de mostacilla a mostacilla para cerrar mis cristales ven, 5 mostacillas y la paso de mostacilla a mostacilla y esto lo voy a estar haciendo hasta hacer todo el alrededor bien, yo acá voy a colocar la última 5 como les dije anteriormente de mostacilla a mostacilla voy cruzando y miren como se ve hasta ahora si ustedes quieren hasta ahora ahí lo pueden utilizar ya haciéndolo un enganche como dije y ya ahí tendrían el dije de los aretes pero yo voy a hacerlo como aretes así que voy a subir miren yo subí en 3 mostacillas como hice anteriormente y acá en estas 3 voy a tomar una mostacilla mi gota o lágrima y voy a tomar 3 mostacillas más número 11 mirenlo acá así ustedes lo van a hacer una mostacilla la gota y 3 mostacillas más y lo van a llevar hasta el final del hilo o hasta el arete cuando ya lo tengamos acá vamos a pasar por la gota dejando atrás las 3 mostacillas vamos a entrar por la mostacilla nuevamente que colocamos y vamos a pasar por 3 mostacillas más miren yo estoy pasando por 2 voy a subir miren así se le tiene que ver hasta ahora ven ahora voy a pasar por una tercera que es la que colocamos que es un poquito más grande y voy a hacer entre los hilos unos nuditos miren unos nuditos simples solamente pasando entre los hilos y amarrando nuevamente voy a hacer lo mismo paso entre los hilos y amarro y esto también me ayuda a ajustar la gota voy a pasar entre los cristales y me voy a posicionar nuevamente en esa mostacilla y voy a hacer lo mismo voy a pasar entre los hilos y voy a hacer dos nuditos más esto es para ajustar si se les rompe en alguna parte no haya ningún inconveniente porque está bien amarrado bien luego que ya hagamos esto ya simplemente vamos a cortar nuestro hilo y simplemente ya vamos a poner el enganche yo lo que voy a hacer es que voy a medir donde queda la gota y voy a subir al cristal que me quede en la parte de arriba al mismo nivel ven yo voy a pasar de esta gota que está aquí abajo miren mi enganche que tiene el orificio donde lo voy a colocar y como le dije anteriormente voy a pasar desde acá abajo voy a ir subiendo hasta llegar a la que me quede en la parte de arriba que es esta y aquí voy a estar colocando mi enganche mirenlo acá yo acá simplemente voy a entrar a las mostacillas en el enganche y así ya estaría listo que yo voy a hacer voy a ayudar de una de mis pinzas y voy a ajustar para cerrarlo sin hacer demasiada fuerza ven ahí ya yo lo tengo cerrado y ajustado y hasta aquí ya está listo mi arete chicas recuerden que tenemos facebook instagram ahí nos estamos comunicando y compartiendo ideas así que las espero por allá en la cajita de información les dejo todos los links nos vemos en el próximo bye